Este 2020 es muy peor, pero saben que este 2020, pero este 2020 está muy peor, pero este 2020 ya será 2021 porque hoy es 30 de noviembre y por eso acá estoy por dormir, por eso ya será el mes final que se llamaba el mes número 12 o último mes, esperen Bueno, es que me salió un pequeño eructo, no se preocupen, todo estará bien, preocupen En 2021 se terminará la pandemia y listo, y así ya podré viajar primero a Australia, pero mi familia se irá a Estados Unidos y yo primero a Australia porque será mejor que ya tenga que hacer algo y listo, y ella pueda viajar a Estados Unidos con dos boletos para mí y para Nacho Así que, adiós, y ahí viajaré a Estados Unidos y ahí iré mi primera película y todo Adiós, chau chau, adiós, adiós, adiósito, adiós